Hola, hola, buenos días. Vamos a hacer unas enfrijoladas. Miren, aquí tengo un tomate rojo. Se lo vamos a poner a guisar ahí. Tengo un trazo de cebolla. Tengo un chile california. Lo vamos a poner a freír con los frijoles. Y le vamos a poner dos dientitos de ajo. Ok, aquí tengo los frijoles. Ok, vamos a echar estos a freír aquí. Pues dejamos que se guisen bien guisadizos. Porque acá vamos a usar los frijoles aquí y luego los vamos a licuar. Y estos que se han frijolado me van a quedar bien ricos. Y esto es un trato de cebolla. Entonces, lo vamos a poner a ver. Mientras vamos a ir rallando el queso Que vamos a utilizar Este es el queso cartiche Queso fresco Para eliminar los frijolados Vamos a poner este para ponerlo aquí Esto es para rellenarlas Y de rellenar todo aquí Ahora tenemos el quesito Ahorita vamos a rellenarlas Vamos a reservarlo por aquí Ok, seguimos con este Ok, ya está listo Ok, ya está listo Vamos a dejarlos hervir un ratito Un ratito más Para terminar con esto Miren, así van que sí que nos quedaron bien espesitos Bien buenos Muy bien ricos Que nos han quedado Bien, bien sabrosos Que han quedado estos frijoles Bien espesitos Bien buenos Ok Ahora vamos a picar una lechuga La cebolla Vamos a picar Vamos a picar Tanta cebolla Ok, miren Ya tengo todo aquí La lechuga La cebolla picadita Y el queso rebanadito Y ya vamos a empezar A hacer nuestras enfricoladas Aquí tengo estas dos salsitas Miren, una pica más Otra menos Pero aquí les vamos a ver Cual los damos Miren los frijolitos Que vemos que quedaron Bien espesitos Bien sazonaditos Y vamos a darle Tan ricas te quedan estas Deliciosas Muy, muy saborosas Ok, vamos a ponerle su quesito Y aquí a enrollar Miren Con mucho quesito Bien ricas Bien espesitos los frijoles Las frijoles medias doraditas Y ahí van, miren Los frijoles así le dan otro sabor Tan bueno Bien rico Que chulada Bien calientitos Todavía están aquí en la lumbre Para que se permanezcan bien calientitas Miren Demasiado calientes Con cuidado Demasiado calientes Pero Y ahí vamos Miren Están super calientes Pero Deliciosas Deliciosas La voy a apagar Bien Y ya lo puso que sí Arriba Y su cremita Ay Bien ricas Para chuparse los dedos La verdad que sí Súper, súper caliente Aquí Ya están Ahora sí Un poquito de lechuguita Aquí Claro Siempre hay que llevar Su verdecito Para su verdurita No digan que pura Pura tortilla Vamos a comer Y frijoles No Y chile De todo Y la su cerebellita Aquí arriba No puede faltar Más quesito Aquí arriba Mira Mira Uhhh Dale No que no Más Salsita Aquí arriba Bien Bien Bañadita Fira Ahora sí Su cremita Poquita cremita En todo Ahí está Ahora sí Hay que comer Claro Ya la salsita Va al gusto Pero miren Qué delicia Están riquísimas Se las recomiendo Mucho Bueno Gracias Así nos quedaron Nuestras enfrijoladas Saludos a todos Compartan Coméntenos En nuestros videos Síganos Para más recetas Gracias